¿Sabía usted que más del 80% de los trabajadores que vacunan animales en las granjas se pican accidentalmente con las agujas? Los piquetes con agujas generalmente causan lesiones menores, pero pueden ser serias, causando infecciones en la piel, reacciones alérgicas o daños profundos en los tejidos por los que se requiere cirugía. Con estas simples prevenciones, usted podrá prevenir lesiones causadas con piquetes de agujas. Lo más importante es hacerlo despacio. Hágalo despacio y tómese su tiempo para practicar algunos pasos sencillos. Sujete los animales correctamente. Use el equipo y las técnicas correctas y pida ayuda a sus compañeros. No use la boca para quitar o colocar el cubreagujas. Tire las agujas que están dobladas o inservibles. No trate de enderezarlas o usarlas otra vez. No guarde agujas ni jeringas usadas o nuevas en los bolsillos de su ropa. Casi la mitad de las lesiones por piquetes de agujas ocurren después de inyectarlas o al momento de tirar las agujas. Para prevenir estas lesiones, siempre tire las agujas en el recipiente para productos filosos. Mantenga el recipiente cerca de usted para tirar las agujas inmediatamente. Si necesita colocar el cubreagujas, deje el cubreagujas en la mesa. Si se picó, deje de hacer lo que estaba haciendo e inmediatamente lave su piel con agua y jamón. Reporte la lesión a su supervisor y llame a su proveedor de salud. Es una buena idea practicar estas precauciones todos los días, pero por favor, tome extremo cuidado al inyectar las siguientes medicinas. Sedantes, vacunas o productos a base de aceite y los antibióticos, especialmente si usted es alérgico. También se tiene que tener cuidado extra con las hormonas y más, las mujeres embarazadas no deben aplicar estas inyecciones. Al hacerlo despacio y practicando estas simples precauciones, usted reducirá en gran medida el riesgo de lesionarse y podrá hacer su trabajo sin dificultades.